Un hombre terminó sin vida mientras se encontraba celebrando su primer aniversario de bodas en Baja California, México. La familia de la víctima reportó el incidente como un asesinato a medios locales y declararon que están investigando los hechos ocurridos en el lugar donde estaba vacacionando la pareja. Por el momento, se desconoce el estatus de la investigación a manos de las autoridades mexicanas y, de acuerdo con los comentarios de la policía local, se está buscando conocer la versión que ofreció la familia del abogado californiano. Al igual, se revelaron algunas declaraciones sobre los hechos ocurridos y que causaron dolor en el condado de Orange. Un abogado residente del condado de Orange, California, de 33 años de edad, terminó sin vida mientras se encontraba de vacaciones y celebrando con su esposa su primer aniversario de bodas, de acuerdo con el portal de noticias New York Post. Se reveló que el incidente ocurrió cuando el hombre y su pareja se encontraban en el Rosarito, Baja California, México. El portal de noticias informó que el hombre, identificado como Elliot Blair, fue asesinado mientras se encontraban en un centro turístico de Baja California. Los datos proporcionados informaron que el accidente ocurrió el pasado sábado 14 de enero del 2023, cuando la pareja decidió estar en uno de los lugares más populares de la ciudad.